El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, negó este lunes que se esté negociando con las pandillas para la reducción de los homicidios. La Policía Nacional Civil y el gobierno, como ya se ha dicho, no estamos de acuerdo, no vamos a participar en ninguna negociación de ninguna naturaleza. Las instituciones que tienen bajo su responsabilidad, cuya naturaleza es el trabajo pastoral, pues es muy diferente. Ramírez Landaverde indicó que la baja o alza en los homicidios no puede atribuirse solo a una tregua entre estos grupos delincuenciales, sino también a otros factores. Con respecto al diálogo que abiertamente aceptó la Iglesia Católica con las pandillas, el director de la PNC afirmó que respetan el trabajo pastoral que se realiza, pero que ellos no pueden establecer negociaciones de ese tipo. De forma que no podemos atribuir nosotros a un solo factor, el alza o la reducción en un periodo de un mes. La PNC registró que enero cerró con 11 homicidios al día e indicó que los planes operativos continúan para reducir estos hechos. Informo para la prensa gráfica.com, Nancy Alonso.